Volvió Juanita Volvió Juanita Volvió Juanita Volvió Juanita La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna bonita, esa luna bonita Ay, chiquitín, chiquitita Morenín, morenita Lunita Barranquillera Le conozco sus secretos Tiene amores hace tiempo Con el río Magdalena Y los he visto besarse en la arena Una noche de cumbi palmera Tan airosa la luna garbosa Como son las mozas Barranquillera Olé, olé Le, le, le Le, le, le Le, le, le Olé, olé Le, le, le Le, le Y yo quiero ver a mi gente de Galapa Con las manitos arriba Todos Ya, 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 ya Los de atrás Todos, todos, todos Que se prendió el carnaval de Barranquilla Tambores, tambores, tambores de carnaval Tambores, tambores, tambores de carnaval Y todo el mundo arriba, arriba Jocelito, 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 Carnaval Jocelito, 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 Carnaval Jocelito, 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 Carnaval Si de pronto se cedieran mil velitas en el cielo Y sonaran guayaracas y tambores como truedos ¡Qué lindos luceros! Jocelito, 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 Carnaval Las pervenas y las reinas y las batallas de flores La coche del agua eterna, recuerdo de mis amores Con el Junior de Barranquilla Tambores, tambores, tambores de carnaval Y donde están los junioritas arriba Jocelito, 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 Carnaval Jocelito, 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 Carnaval Si les gustó un aplauso a todos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!